Buenos días chicos, chicas. Estamos en la hora de historia. El día de hoy vamos a trabajar los proyectos de la expansión europea como tema. Está dirigida para chicos y chicas de tercer grado de secundaria y quien les habla es un Miss Yoconda. Nos dicen que bajo el impulso de portugueses y españoles se produjo en el siglo XV un gran avance en la navegación que los llevaría a descubrir nuevas rutas marítimas y comerciales. Los portugueses recorriendo todo el continente africano y los españoles descubriendo América y navegando hacia el oeste, hacia el océano desconocido. Sin embargo, lo que algunos llaman una gran revolución comercial, iniciada en el siglo XV y continuada en los posteriores siglos, tenía ya sus antecedentes en los siglos XII y XIII, al tomar auge el comercio y la vida urbana tan débiles en el medioevo. Eso sí, desde mediados del siglo XV y hasta mediados del siglo XVIII, la economía europea se caracteriza por una gran expansión del comercio y de los mercados, situación que precede y posibilita la revolución industrial. Uno de los factores importantes de la nueva fase de expansión económica estuvo representado por los cambios tecnológicos que se presentaron durante toda la segunda parte del siglo XV. Hubo un desarrollo de la imprenta, de las técnicas de la minería y la metalurgia, de las armas de fuego y de la navegación que tenía un relativo gran desarrollo desde principios del siglo XV. Bien, entonces veremos ahora cómo es que se fijaron España y Portugal, sus límites en Sudamérica. Aquí tenemos la bandera de España y acá tenemos la bandera de Portugal. Vamos a ver cómo es que se dividen América, la parte de Sudamérica, estos dos países. Fíjense, aquí tenemos un mapa. Este territorio que está de anaranjado es lo que le pertenece a esta parte de nuestro continente, a Brasil. Nos dice que dados que en 1750 España tenía establecimientos en territorio portugués y también los portugueses tenían establecimientos de territorios en América y uno de ellos era este territorio de Brasil. El Tratado de Tornecilla estipulaba concretar límites claros para ambos dominios, forzando la cesión de cada una de las partes de los territorios, colonias, misiones o establecimientos situados en la parte contraria. Con este pacto, el anterior Tratado de Tordesillas perdió toda la razón de ser. Como consecuencia de la demarcación de los nuevos límites, se acordó que a cambio de recibir la devolución, la colonia de Sacramento y el territorio de Uruguay, España cedía a Portugal los territorios de Río Grande, o sea, los territorios que ahora le pertenecen a Brasil y Santa Catalina, y una enorme extensión limitada por la línea del Ecuador al norte, los ríos Caquetá, Madeira y Guaparé al oeste, Paraguay y al sudoeste aproximadamente al norte de la actual República de Uruguay, y al sur de la línea de Tordesillas por cesión de Río Grande por el este, con una extensión superior a la mitad del actual territorio brasileño. Sin embargo, la cesión de Río Grande y Santa Catalina significaba el traslado de muchos pueblos de indios pertenecientes a las misiones jesuitas que debían pasar a la margen derecha del río Uruguay, lo que originó la conocida guerra guaranítica, ¿no? Guaranítica. Muy bien, fíjense, aquí tenemos este país, Brasil, es el país más extenso que hay en toda América del Sur, ¿no? Es uno de los países que limita actualmente con casi todos los países de América del Sur. Y si ustedes miran esta línea roja, ¿no? Esas son los tratados de límites que se hicieron con, ¿no? Entre los españoles, entre el gobierno español, o bueno, el reino español y el reino portugués. Y si ustedes observan, ¿no? En el territorio peruano, fíjense, toda la gran extensión que nosotros tuvimos con Brasil y que tenemos actualmente. Y que con los gobiernos, ¿no? Esos gobiernos corruptos que tuvimos a inicio del siglo XX y que sin ningún motivo, solamente por acuerdos, ¿no? Por acuerdos de países, es que nosotros cedimos más de 200 mil kilómetros a Brasil. Brasil tiene todo este territorio que nosotros estamos observando aquí. Se le entregó, sin más ni más, se le entregó a Brasil. Fíjense, más de 200 mil kilómetros cuadrados perdimos de Amazonía, de territorio peruano, entregándoselo a este país. Que ahora, bueno, es uno de los países hermanos y los cuales tenemos muy buenas relaciones con Brasil. ¿Quién no va a tener buenas relaciones si se le cedió sin más ni más? Se le entregó más de 200 mil kilómetros cuadrados, imagínense. Pero ahí estamos. Estos son los tratados que se hicieron entre estos dos países que se estaban dividiendo el mundo, ¿no? Como fue España y pues Portugal. Por eso es que aquí en Brasil el idioma que se habla es el idioma portugués. Y que luego de esta división fueron, ya van a, vamos a ver, de acuerdo, vamos avanzando en historia. Se van a, ustedes van a observar si en este lado, en este extremo, era territorio de Portugal y el de acá era para España. Al final, España le cede todo el territorio y entonces, por eso es que este país habla ese idioma, ¿no? Porque quedó en poder de los portugueses. Muy bien, pasamos. La expansión ultramarina, ¿no? Europea. Fíjense, aquí tenemos estas embarcaciones que están cargando en los puertos para iniciar la travesía, ¿no? E iniciar su expansión. No saben que esta expansión fue desde el siglo, se inicia, ¿no? A partir del siglo XIII, no se concluye en el siglo XV, no se concluye esto. Siguen, siguen avanzando hasta el siglo XVIII. Del siglo XVIII, Europa va a concluir su expansión territorial. No por los continentes, por América, por Asia, por África, la expansión europea. Y, pues, los descubrimientos se van a dar entre los siglos XV y los siglos XVI y siguen las conquistas de estos territorios o la ocupación o colonización de América, ¿no? Entonces, así es como se va a llevar a cabo esta expansión ultramarina. O sea, ¿por qué se le llama expansión ultramarina? Porque pasa el mar, pasa el océano, ¿no? Nos dicen que en el siglo XV trajo consigo una verdadera revolución entendida como cambio del mundo conocido, ¿no? Del mundo conocido. Un nuevo escenario, ¿no? El continente americano se presentaba por primera vez ante los europeos que por obra de la casualidad, de su espíritu aventurero y de las condiciones que hicieron posible su incursión marítima. Fue por ello hallado. Por eso, motivos, por ese motivo, ¿no? Por ese motivo, podemos hablar también de expansión ultramarina, ya que Europa, al encontrar este nuevo continente, lo anexó a sus dominios, acrecentando sus territorios más allá de los mares. Decimos hallado y no descubierto. Ustedes se preguntarán, Miss, ¿pero por qué? Pues las tierras americanas no estaban deshabitadas, chicos, chicas, sino que poblaciones aborígenes de distinto grado de civilización, ¿no? Por ejemplo, una civilización adelantada, fueron los aztecas, fueron los mayas, fue el imperio del Tahuantinsuyo, mientras que los grupos humanos que vivían en lo que ahora corresponde a Chile, lo que corresponde a Uruguay, eran grupos humanos poco desarrollados. Y entonces, se las había, ¿no? Las habían ocupado en forma originaria, ya que hacía aproximadamente 12.000 años, de norte a sur, habían sido pobladas, ¿no? Por estos grupos humanos. Las nuevas ideas surgidas con el humanismo habían colocado al hombre en el centro de las preocupaciones y con el avance de la navegación, por ejemplo, ¿no? Aquí con todos estos avances, como son la brújula, es una de ellas, el astrolabio, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? Estos adelantados técnicos son los que van a desarrollar también los viajes, ¿no? Las cartas, ¿no? Las cartas de los viajes y los tratados de navegación que se van a ir, las naves sofisticadas, ¿no? En esa época, como eran las carabelas. Todo eso va a ayudar a que esta expansión se vaya dando siglo tras siglo a través de los océanos, ¿no? A través del océano. Muy bien. Vamos a ver cada una de estas expediciones que se van a realizar, ¿no? Tenemos aquí expediciones españolas que se van a dar en América. Esta primera expedición, aunque no fue la primera, no fue Cristóbal Colón el primero en llegar a América. Se sabe que fueron otros viajeros los que llegaron a nuestra América, pero desgraciadamente estos viajeros no dejaron nada, nada que se pueda observar, como por ejemplo, Cristóbal Colón sí dejó mapas, ¿no? Dejó bitácoras, todo eso. Lo que, pues cuando él muere, ustedes saben que muere sin conocer que había él descubierto un nuevo continente o había llegado, ¿no? A un nuevo continente para los europeos. Entonces, él, pues sí deja cartas, sí deja cosas materiales que demuestra, después el señor Américo Vespucio demuestra que efectivamente, sí, se había hallado un nuevo continente. Muy bien. Ustedes saben que Cristóbal Colón hizo cuatro viajes para poder llegar a este continente, que él, pues, no lo va a bautizar, no le pone nombre, pero sí le decía a sus habitantes indios, ¿no? Porque, bueno, pensó que estaba yendo a la India. Muy bien, entonces nos dicen que descubrió América y estableció Colonia durante sus cuatro viajes a través del Atlántico. Sí, pues, sus viajes los hacía de Puerto de Palos, ¿no? De acá de Uruguay, de Portugal o también de España, ¿no? Y entonces realizó sus viajes y regresaba. Fueron cuatro viajes los de Cristóbal Colón. Luego tenemos los viajes de Vicente Ñañez Pinzón, ¿no? Este señor va a partir desde España, ¿no? Va a partir de España, ¿no? Llega a las costas de Brasil, ¿no? Llega a las costas de Brasil, el Cabo de Santo Agostino. No lejos de Recife visitó las desembocaduras del río Amazonas, ¿no? Va a llegar a las desembocaduras del río Amazonas. Y luego, ¿no? Continúa y viaja hacia el norte hasta llegar a las Guyanas. Ustedes saben que aquí tenemos las Guyanas. Luego llega a Puerto Rico y regresa al Atlántico. Esos son los viajes de nuestro amigo Vicente Ñañez Pinzón. Veamos. Rodrigo de Bastidas también es otro español, ¿no? Que va a iniciar sus viajes en el 501. Exploró América Central, ¿no? Exploró América Central. Tras descubrir las costas colombianas, ¿no? Fíjense, viene de España, ¿no? Recorre las costas, no las costas de América del Sur, pero la parte norte. Luego llega, ¿no? Va a llegar también a América Central y regresa a España. Allí tenemos a Rodrigo de Bastidas. Otro va a ser Juan Ponce de León. Juan Ponce de León es otro personaje que en 1513, este Juan Ponce de León va a descubrir y explora la Florida. La parte, la parte este de Estados Unidos en la actualidad, ¿no? Sale de España, llega a Puerto Rico, descubre la Florida, da su vuelta y regresa a Puerto Rico y luego se va a España. En 1513 va a hacer todo ese viaje. Otro personaje importante para nosotros, Vasco Núñez de Balboa, ¿no? Este señor también en 1513 va a hacer estos viajes. Exploró el Ixmo de Panamá, ¿no? Él sale de España, fíjense, hace todo su recorrido, conoce el Ixmo de Panamá, que viene a ser este Ixmo. Nos comunica el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Por eso él cruza el Ixmo y llega acá al Océano Pacífico. Eso es lo que le va a ayudar a descubrir este océano, ¿no? Y por eso es que él lo va a llamar el Mar del Sur, ¿no? El Mar del Sur. Sale de España, llega acá a Panamá. Aquí hay un Ixmo, que es como un canal pequeño en ese tiempo, ¿no? Era el estrechez más importante de este país. Era algo estrecho allí en medio de este apéndice que es Panamá, ¿no? Y entonces él cruzó todo eso y al llegar, al cruzar el Ixmo, se va a dar con la sorpresa que había un inmenso mar, ¿no? Por eso es que le llama el Mar del Sur y así lo bautiza. Y luego regresa a la Española y se va a España. Eso fue lo que lo peregrinizó a Vasco Núñez de Balboa. Luego tenemos a Hernán Cortés, ¿no? Hernán Cortés. Este señor exploró, ¿no? Exploró las costas orientales de México. Él llega de España, va a explorar las costas orientales de México. Llega a Yucatán, aquí en Yucatán él llega y luego va a entrar ya por tierra, ¿no? Y va a conquistar México y exploró, fíjense, hasta la Nueva California, hasta la Baja California, ¿no? Él llega hasta ese territorio que ahora actualmente le pertenece a Estados Unidos. Muy bien. Y luego tenemos a Alonso de Ojeda. Alonso de Ojeda nos dicen que va a explorar la costa norte de Sudamérica. Viene el de España y fíjense todo lo que es Venezuela, Colombia, ¿no? Va a ir luego a lo que es Cuba. Nuevamente llega a lo que es parte de Colombia también. También allí está un tiempo y luego sube, ¿no? Esto es Puerto Rico. Lo que en esa época se le conocía como Santo Domingo, ¿no? Santo Domingo llega y luego se va a Cuba. Allí Alonso de Ojeda exploró la costa norte de todo el continente sudamericano, ¿no? Toda la parte norte de Sudamérica él lo va a explorar. Así, chicos, chicas, estos fueron los españoles que hicieron historia en nuestro continente, ¿no? Ellos son los que por una parte descubren, otra parte llegan a poblar esos territorios que estaban deshabitados. Muy pocos fueron los deshabitados. Mayormente en nuestro territorio americano estuvo habitado por nativos de nuestra zona. Entonces, chicos, chicas, muchas gracias. Espero que le haya sido de su agrado el tema. Y por favor, a estudiar y a mantener la limpieza y el orden para evitar contaminarse. Muchas gracias. 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 Gracias.